Hoy domingo de Ramos y sexto domingo de Cuaresma estamos llegando hasta sus hogares no solamente para poder reflexionar sobre lo importante de esta época sino también para compartir buen humor en familia. Por supuesto y hoy tenemos preparado para todos ustedes el especial de verano con Nito y Neto una aventura en la que se van a empapar hasta los pies y las botas. Hasta el sombrero y el bigote. Pero antes de ello nosotros arrancamos con una reflexión y eso es a cargo de Don José Manuel Morales. Y hoy arrancamos con un pequeño pensamiento de Eleanor Roosevelt. El futuro pertenece a aquellos que creen en la grandeza de los sueños. Moraleja, si lo puedes soñar lo puedes lograr. Nunca dudes de tus capacidades. Vamos con más aquí en Moralejas. Un programa divertido por todos preferido. Lo vemos en familia y con los amigos. Ya no más se puede lucharmecito. Muchísimas emociones con sus chicas y frases y leñados personajes. Moralejas ya llegó. Moralejas ya está aquí. Moralejas ya llegó. Moralejas. Ay, pues Juan, hay que terminar de montar las cosas al pick-up. Ay, pero ponete vivo. Te miro así medio desganado. Personame vos, pero lo que pasa vos que no me siento tan bien, fíjate vos, pero. Ah, si me estoy dando cuenta. Lo que pasa vos que estábamos ahí hablando con mi mujer, ¿sabes? Cuando de la nada yo siento y ella me dice a los ojos, mira vos, pero. Mira vos, Juan. Vos me recordás tanto al mar. Ah, ¿por qué? Dije yo, pero ¿por qué? Decímele, dije yo. Porque a cada rato me mareas vos condenado a venir para acá en tu chancleta, papá. Bueno, vámonos vos. Sammy, y así es la vida de casado. Para algunos. Yo te puedo hablar de mi caso. En mi caso yo todavía siento maripositas en el estómago y miro destellos cuando viene mi mujer. Ah, pero qué bonito. Qué bonito va a ser eso. Sí, mariposas, destellos. Mariposas por la indigestión y destellos por la migraña. Mira vos, Neto, me encontré estos datos curiosos en el interweb. Y dígate que esto está bien curioso. Ahorita que ven al tío Necta le vamos a preguntar. Tío, mire. Le diga lo que dice aquí usted. Dice, ¿será cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Que las personas que tienen más intimidad suelen ser más inteligentes usted. Mire, aquí dice. Ah, pues chicas, ¿en serio, mucha? Con razón vos Nitos están atolondrados y vos echándole la culpa a aquel golpe que te diste de niño. Así va, tío. Ya decía yo. Yo creí que el Nito y el Neto eran buenos con las mujeres. Sí, buenos son. Buenísima gente. Pero de acuerdo al chiste, han demostrado que son castos y puros. Piscinas, playas, juegos mecánicos, emoción, entretenimiento. Todo eso en Retaluleu. Por supuesto, podemos visitar la playa de Champerico en familia. Y por qué no también en familia, los parques de Lirtra, Xocomil y Xetulul. Esta Semana Santa debes visitar Retaluleu. ¿A dónde vas? A la cocina. Ay, no me quieres traer mis pantuflas. Así me cambio zapato. ¿Qué tiene que ver la cocina con tus pantuflas? Pues tú estás más cerca de la puerta. Cerca del cuarto. Ya no. ¿Y no vas a ir a la cocina? No, no, ya no. Quítate. Quítate. Bueno, entonces el sillón es mío. José Manuel. ¿Y la caballerosidad? Tienes razón. Esa Marce no es nada caballerosa. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Espero hayas descansado muy bien. Ah, descansen muy bien. Y veo que ustedes se levantaron temprano también. Sí, hay que limpiar todo. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? He estado pensando en el tío Frank. ¿El tío Frank? Sí, ¿qué pasó a mejor vida? ¿Qué? El tío Frank. ¿Pero cómo que pasó a mejor vida? Si iba a visitarnos la próxima semana. Ah, claro, y vendrá la próxima semana. Pero eso no puede ser. ¿Cómo pasó a mejor vida? ¿Se murió? ¿De qué? ¿O qué? ¿Qué pasó? El tío no ha muerto. Solo pasó a mejor vida. ¿Cómo fue el tío? No murió, pero más que pasó a mejor vida. Porque no murió él. Murió su suegra y su mujer. ¿Qué pasó a mejor vida? ¿Qué pasó a mejor vida? Panajachel es sin duda uno de los destinos turísticos emblemáticos de Guatemala. Y si vas a Panajachel descubre esos bellos y pintorescos pueblos que están en las faldas de los volcanes y alrededor del lago. Y recuerda que cuando andes sobre el lago de Atitlán también piensa que Guatemala tiene su propio Atlantis, Samabaj, una ciudad hundida que reposa y guarda muchos misterios en el fondo del lago de Atitlán. Semana Santa se disfruta en familia, por supuesto tienes que cuidar a tus hijos y recuerda que cuando termine te los tienes que traer de regreso. A su hombre le digo a Manolo porque ya no vas a misa. Por culpa del cura me contesta. Mira que qué cosa me ha hecho. En el bautizo de mi hijo me ha dicho que le ponga un nombre de pila. Y ahora, ¿cómo le explico a Duracelito de dónde salió su nombre? Playa de arena volcánica. La brisa del Pacífico. Mariscos en deliciosos platillos. La combinación perfecta. Y todo en el puerto de San José. Si sos chapín y te respetas, allá nos vemos. Puxi vos, te veo pensativo. Puxi vos, pero lo que pasa es que fíjate que ya el gremio de los jejudos vos me hicieron una pregunta. Ah, sí. Así como es, fíjate que me preguntaron que eran 50 químicos más 50 físicos. Ah, puxi vos, ¿y vos qué respondiste? Puxi que yo le respondí científicos. Así lo podiste vos, Juan. Vas a querer tu manzano bueno. Chapín, que de verdad es Chapín. En Semana Santa sale de vacaciones. Y recuerda que si vas a llevarte tu teléfono, no te gastes toda la batería en tomarte mil fotos. Mejor guardo un poco por cualquier emergencia. ¿Cómo está mi negrito lindo? Se me habían perdido, pero ya los encontré. Miren, yo estoy aquí relajado y les quería contar a ustedes. No, ven, que mi primo Mou es tan traidero, pero tan traidero ustedes, que lo expulsaron de la escuela. Y entonces yo le pregunté, mía Mou, pero tanto así que te expulsaron, ¿y a qué grado llegaste? Al grado de seducir a la maestra y la directora, mis negritos. Te Mou. Destinos, destinos, destinos. Santa Rosa, Cuilapa, el centro de las Américas, la laguna de Ayarsa, la laguna del Pino. Por supuesto, las playas hermosas de nuestro Pacífico, como Monte Rico, Las Lisas. Y por supuesto, gente hermosa y linda para atenderte en esta Semana Santa o en cualquier momento que quieras tomarte un delicioso paseo a nuestra bella Santa Rosa. Ahí está. Ay, Dios mío, con este calor solo quiero agüita, yo algo, vos. Y este patojo durmiendo, vos, Nito. Nito, 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 te estoy hablando, Nito. Nito, a vos y de respetancia no te enseñaron nada, fíjate vos. Ay, Nito, pero en qué cabeza cabe que mira con qué gran sol estás asoleándote ahí, pues. Ay, pues sí. Porque mira que a mí con esta calor a mí solo se me antoja ir a echarme mi chapuzón a la piscina, fíjate. Si serás, papo, vos ni sabés nadar, reto. Ay, Nito, pero caso que esos impedimentos para que no me den ganas, pues. Nos vamos al puerto. Vámonos, pues, Nito, vámonos, pues. Pero, de veras, bonito, antes de eso tenemos que aprender a nadar. Tenés toditita la razón, pero fíjate que el año pasado que nuestros primos Juan y Pedro se fueron de vacaciones, antes de eso se metieron a una instrucción de clases de natación. Ay, pues, Nito, entonces, ¿qué estás esperando, pues? Llamales y conseguí el número en la institución. Yo soy ni lento ni perezoso, fíjate. Yo aquí, ve, tengo la información del lugar. Vení, ya. Fíjate, Nito. Dice, clases de natación. Ubicación, chalet Casablanca, Lago de Matitlán. Lote 66. Primera clase, gratis. Ah, chula, belleza, Nito, ¿y qué estamos esperando, pues? Mira, ahí dice que a las 10 es, así que a las 8 de la madrugada te espero. Mira, vos, de veras que esto me sirve de maletilla, ¿eh? Va, pues, nos ve, monito. Ahí está puntual, ¿oíste? Ahí, dale, pues. Ahí, vos. Ahora sí, vamos a dormir, luego. Oiga, pen, les voy a contar una historia de dos tipazos de Japón. Y uno, donde los hombres son machos y las mujeres también porque le pegan a uno. Cuenta la historia que hay en Oriente. Viven dos tipos, bien buena gente. Hombres chispuros, hombres sin miedo, bigote ancho. Vos, Nito, ¿y esa brincadera? ¿Qué diablos? Ese tucun, tucun, fíjate en esto que no me convence. Es el ritmo de la música, Nito. La música va a ser si pinchamos llantas. Vos, hombre, ¿cómo va a ser eso, Nito, si te estoy diciendo que no? No te digo, pues, bien pinchada está, mira. Ay, Dios. Nito, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste será? ¿Qué hicimos? A mí no me estás metiendo, vos, Nito, si el que pinchó fuiste vos. ¿Y ahora qué vamos a hacer, pues? Ay, Dios mío, no sé vos, pero mira, lo bueno es que suelo de abajo es de pinchón. Serás dundo, va. Voy por la dona. Ah, Nito, vos dices bien, araganote, vas, solo en comer, ¿pensas? ¿Y de dónde sacas semejante tontera vos, Neto? ¿Y qué dundeses digo yo, pues, Nito, si no sos vos el que quiere comer en lugar de cambiar la llanta, pues? No digo, pues, Neto, que vos solo dundaste, ¿sí? Y no dijiste que a buscar una dona ibas, pues, Nito, pero mira, aprovechando que vas por donas, que la mía sea de chocolate, mira, y yo te pido mi cafecito sin azúcar por vida tuya. Me refiero de la dona, o sea, de la llanta de repuesto. ¿No te has dado cuenta que ahora los carros solo traen unas llantitas delgaditas, delgaditas, que se les dicen donas? Ay, Dios mío, seguro que son los nervios por eso de las clases de natación que hasta hambre me dio ya, Nito. Pues dale gracias a la mamita Selly que te quiere, mira, si un panito con frijoles te mandó. Ay, esa mamita Selly, por eso no la cambio. ¡Ey, ey! ¡Espérame vos, no seas pura lata, Nito, espérame! Sí, apúrate vos, Neto, apúrate. Mira, pues, ni hemos llegado a las clases de natación y ya aprendiste a tirarte clavados. Ay, pero ya nos tardamos un montón vos, y mira que me dijiste que no estaba muy lejos. Nos tardamos por tu culpa que querías pasar comiendo a todos lados. Ahora decí que era yo, va. Si el que quería pasar comiendo mojaras fuiste vos, Nito, y todavía me hiciste pagar a mí. Y ya vas a sacarme en cara que me invitas a almorzar vos, Neto. El problema no es invitarte, pero es que te comiste ocho mojarras, Nito. ¡Ocho! ¡Sesenta y seis! ¿Sesenta y seis mojarras te comiste, Nito? No, Neto. ¡Sesenta y seis es el número de la casa! ¡Ya llegamos, Neto! ¡Ya llegamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Este Nito! ¡Ah, chula, belleza todo esto vos! Hoy sí nos vamos a echar nada. ¡Ay, ya venimos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Casablanca. Los estábamos esperando. ¡Ah, está muchas gracias, mi amigo! Bonito, pasa adelante, pues. Qué simpática esta gente, va. ¡Ah, pues sí! ¡Te paso de persona esta! ¡Ah! ¡Oye, vámonos! ¡Lindura! ¡Mira bonito! ¡Chula, atacando, papá! ¡Lindura! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mucho gusto. Como les estaba comentando, nosotros contamos con un instructor de primera clase. Ahorita se los llamo. ¡Muchas gracias! ¡Ay, muchas gracias, mi amigazo! ¡Mire, qué bendición, papá! A mí como que ese enanito se me hace conocido, fíjate. Enanito, ¿será que sí? Primo, será. Tío Necta, ¿usted qué hace aquí? ¡Puchica, tío Necta! Yo la fui a reando vacas ahí en Jalpatahuan. ¡No, hombre, mucha! Es que el billete hay que ganarlo por todos lados. Me metí a sacar mi curso vía Zoom para dar clases de natación. Y miren, me volví un natador experto. Así es que, no se hable más, pónganse sus pantalonetas y vamos a la piscina. ¡Vámonos! ¡Vámonos, tío! Pero apúrense, pues, mucha, una hora solo para cambiarse la pantaloneta. ¡Ya vamos, hombre, tío! Miren, pues, lo que pasa es que hay que ponerse como Dios manda, hombre. Miren, por lo menos se pusieron pantalonetas de lujo de esas que se usan allá en los balnearios de Jalpatahuan. ¡Te extrañas, tío! ¡Si había que venir guapo! ¡Pues sí! Muy bien. Miren, mucha, aprovechando, quiero presentarles a mi asistente. ¡Mija! Es que, miren, tengo un asistente de primera calidad. Les presento a la Rosita, la más bella de las flores que alumbra el jardín de este ensueño. Así es que, Rosita, por favor, ve a prepararte todo, mija. ¿A dónde vas, tostadita? Aquí está tu guacamole. ¡Respeta, bonito! ¡Ay, primero, hombre! ¡Tengan cuidado con lo que dicen, mucha, porque a mí en las clases de natación nunca se me ha ahogado nadie! Pero hoy puede ser la primera vez. Llegan las ofertas de verano de Terahuate. Aprovecha las ofertas de verano de hasta un 40% de descuento en licuadoras, bucinas Logitech, una gran variedad de ventiladores y muchos electrodomésticos más. Visita terahuate.com o cualquiera de nuestras sucursales. Terahuate, de todo en tecnología. Bueno, muchachos, póngase en forma, pues. Así me gusta, ¿ves? Bueno, pues, tío, déjamelo. Bueno, miren, pues, aparte de todo, vamos a hacer algo bien bonito, mucha. Eso de que se puede hacer uno solo, en pareja o en grupo. Y esto que vamos a hacer, muchachos, se puede hacer en la piscina, en el lago, en el mar y hasta en el río. Y, por supuesto, se puede hacer de frente, del lado, del otro lado y hasta de espaldas, muchachos. ¿Y de qué está hablando, pues, tío? Boldeto, ¿y de qué más se puede hablar en un curso de natación? ¿De nadar? Ay, Dios. Ay, neto, ¿dónde tenés la cabeza? Yo sí le había entendido, tío, fíjese. Miguel, mío. Yo sí estoy en eso. Ay, ni te hagas, ni toque a leguas, se te miraba la cara de pícaro. Ya, dejémonos de charada, muchachos. Y vamos al agua, pato. ¡Ah, vamos, tío! ¿Quién dijo miedo, pues? ¡Démosle! Bueno, patojos, vénganse, pues, al agua. Vamos a empezar con la primera clase. Vamos, ahí, ahí. Tío, de esta cosa está congelada. Que sos mentiroso, bosnito. Te tenés que quitar la bota, hombre. Ay, para bañarme me quito las botas, tío. ¿Cómo no te vas a dar las botas? Quítenle la bota, muchachos. Ayúdame, bosneto. No se preocupe, tío, ahorita. Agárralo, rosita. Ok, bueno, miren, pues, muchachos, vamos a empezar con la clase de hoy. Pero lo primerito que vamos a hacer es aprender a respirar para mantener el aire en la caja toráxica. Ay, tío, pero usted sí tiene buena caja toráxica ahí. Hombre, miren, pues, entonces, las cosas así, miren, respiramos, ¿va? Y mantenemos el aire y de ahí nos metemos, pero no vamos a respirar abajo porque entonces nos ahogamos. Así, miren, pues, deteneme el sombrero, bosneto. ¿Se murió? Tío, ¿y cuándo ya podemos respirar? Vos no, Nito. Cuando solo yo porque me metí al agua. Respirá. Dame el sombrero, bosneto. Bosneto, te di el sombrero que me lo detuvieras. Para que no se mojara, hombre. Es que lo aguanto, tío. Bueno, muchachos, entonces así como lo hice yo, quiero que lo hagan ustedes. Vamos con bosnito. Ay, Dios, más bosneto. Ay, Dios. ¡Hazelo, neto! Se me está ahogando, se me está ahogando, se me está ahogando, se me está ahogando. Oh, neto. Neto, neto, neto. Tío, yo ya no quiero, tío. Rosita. Rosita. Nadá, Rosita. Nadá. No sé nadar. Se está ahogando la Rosita. No sabe nadar. Y el tío Nito fue el que le enseñó. Yo también me voy a dar porque no sé nadar. Me ahogo, me ahogo. Hemos llegado al final de este programa y vimos varias aventuras interesantes. Por supuesto, vimos a Nito y a Neto cometer varias locuras y yo creo que no aprendieron a nadar al final de cuentas. Bueno, tenemos un consejo. Si usted quiere aprender a nadar, no vaya a la academia del tío Nectar. Nosotros tenemos que decir adiós, pero lo hacemos como es tradición, con una historia y su respectiva moraleja. Alguien decía que solamente un buen descanso garantiza una excelente jornada. ¿Y qué razón tenía? Porque es importantísimo, importantísimo que dediquemos tiempo a todo. Hay tiempo para trabajar y debe haber tiempo para descansar. Solamente procura que el descanso no sea en jornadas de trabajo. Nos vemos la próxima semana aquí en Moralejas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!